Listo people, lo prometido es que hoy vamos a empezar con nuestro canal de YouTube donde vamos a empezar a compartirles un poco del conocimiento adquirido con nosotros mismos y con nuestros atletas y hoy vamos a empezar con un entrenamiento de hombro y pecho Queremos regalar el primer tip y es para mejorar los hombros que es de los músculos que más se necesita para darle armonía al cuerpo que es el siguiente, empezar a hacer 3 días a la semana enfocado en el hombro ¿Cómo lo haríamos? El primer día vamos a trabajar pecho metiendo un poco de hombro frontal El siguiente día vamos a hacer hombro completo enfocado más que todo en el hombro medial y el tercer día haríamos espalda enfocados en el hombro posterior Entonces hoy vamos a empezar con pecho y con hombros, vamos a ver la rutina Bueno nosotros siempre empezamos con unas series de aproximación o algunas personas lo llaman como series de calentamiento, listo Entonces recuerden que es súper importante movilizar el músculo que se va a trabajar y con poco peso empezar a estimular las fibras de los músculos que vamos a trabajar, listo Vamos a empezar a hacer calentamiento de manditos rotadores, de hombros y nos fuimos Bueno vamos a empezar con el primer ejercicio que es pecho inclinado Yo lo trabajo de la siguiente manera con los codos cerrados para mejorar el estímulo de la parte superior del pecho Igualmente en cada ejercicio siempre hacemos series de aproximación y luego hacemos 4 de trabajo, listo, vamos Listo, luego de terminar las series de aproximación empezamos a hacer las 4 de trabajo, listo Ponero que en alto referencia se va a bajar y aprovechar y encontrar en medio de la parte superior que eslance----- Y luego c circulation estarb cameo con los codos cerrados para mover la parte superior Y luego es que vamos a pegar la parte superior a colocar alrededor del pecho Realmente en cada nivel de desiam stones Y luego vamos a pegar tu personaje Las quebrale queiertas acostumulos Tal Jimérico Lo que bisogna acceder En la última serie del ejercicio vamos a tratar de hacer lo más pesado posible, por eso ya mi parcero Mauro que me colaborara y la intención o la idea de cuando una persona te colabora en el ejercicio, te acompaña, no es que te haga el ejercicio, es cuando te vea quedado, te dé un poquito de impulso, un poquito de ayuda hasta donde uno le dé más y obviamente que no lo va a dejar morir a uno. Vamos a hacer el segundo ejercicio, vamos a hacer pecho plano, listo, estamos en una variable, una metodología mejor dicho que se llama respaus, consiste en hacer 10 series controladas, descansar 10 segundos e inmediatamente con el mismo peso hacer otras 10 repeticiones, listo, como en todos los ejercicios anteriores vamos a hacer una serie de aproximación primero. Bueno, ahora sí vamos a realizar el trabajo de drops, entonces recuerden, eh de respausos, perdón, vamos a hacer 10 repeticiones, tenemos 10 segundos y otras 10. ¡Suscríbete! 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 Listo, vamos a hacer el tercer ejercicio que es cabina, lo vamos a hacer en la metodología que se llama drops, vamos a coger un peso donde podamos hacerlo controladamente 10 repeticiones, inmediatamente le vamos a bajar un 20% al peso, vamos a generar otras 10 repeticiones y nuevamente cortamos el 20% del peso y rematamos con las últimas 10 repeticiones. Mientras vamos bajando el peso, le voy a hacerlas lo más concéntricas posible. Listo. Listo, vamos a hacer el quinto ejercicio, las famosas paralelas, este ejercicio siempre me gusta incluirlo ya que trabaja la propriocepción, entonces este ejercicio es simple, vamos a hacer 5 series de repeticiones, vamos a tratar de descansar máximo 20 segundos en cada serie. Listo, vamos a hacer el cuarto ejercicio, vamos a hacer pecho con polea baja, lo importante de este ejercicio es hacerlo con un peso moderado para hacer la famosa conexión mente-músculo, lo importante es buscar el ángulo nuestro, el ángulo propio que estemos trabajando el músculo, la parte del músculo que necesitamos nosotros. En lo personal yo busco mejorar mucho la zona superior del pecho, entonces hay que sentir que estamos contrayendo la parte que necesitamos, es uno de los errores principales que cometemos cuando estamos iniciando, que no contraemos el músculo que estamos trabajando sino que lo hacemos como por sinergia, listo. Bueno, vamos a hacer el último ejercicio de pecho, este es un ejercicio que vengo vinculando en mi rutina de entrenamiento hace muy poco, pero me ha gustado bastante porque genera un estímulo que normalmente los otros ejercicios no generan y aparte me gusta incorporarlo en el último ejercicio ya que tengo todo el pecho fatigado, que es una especie de presión de pecho, pero lo vamos a hacer de pie con un disco y lo importante de esto es cuidar mucho el agarre, vamos a hacer la fuerza con la palma de las manos y vamos a llevar al frente, contrayendo mucho el pecho, sosteniendo un poco, se los voy a mostrar, entonces vamos a hacer fuerza en las palmas, vamos a traer, sostenemos y contrayemos. Listo y por último vamos a terminar con el ejercicio enfocados en la parte del hombro no más. Es importante, como les decía al principio del video, que yo estoy buscando mejorar la redondez de mi hombro, entonces trabajar tres días continuos el hombro de una manera inteligente, entonces recuerden, el primer día vamos a traer pecho, enfocándonos un poco en la parte del hombro frontal, mañana vamos a hacer un trabajo de hombro general, pero nos vamos a enfocar más que todo en los mediales y el tercer día vamos a trabajar espalda enfocado en la parte posterior, entonces al terminar cada día, ya sea de pecho, ya sea de espalda, nos vamos a hacer un ejercicio solo enfocados y en esa parte del músculo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!